Corazón negro, dos sombras en el callejón Lágrimas caen, suspiro de un dragón Cadáveres bailan bajo la luna de neón Susurros de miedo en un débil japonés Datos neblos, ojos brillan, miran en el abismo Tristan sueño, pesadilla surrealista Entre lips y silbidos, psicodélico sismo Voces de brujas, seco en mi existencia Grafitis lloran, murallas cuentan secretos Cruz de un samurái, punta de un soneto Escalinata rota, laberinto discreto En el club Shibuya, todos sienten ineterno Grafitis lloran, murallas cuentan secretos Cruz de un samurái, punta de un soneto Escalinata rota, laberinto discreto En el club Shibuya, todos sienten ineterno Kawaii, demonios, luces tintinean Reímos en dolor, almas puras semean Estrellas caen lentas, destino envuelven Brujas lanzan hechizos, corazones retuercen Otros negros ojos brillan y ven en el abismo Triste en sueño, pesadilla, surrealista Entre dios y silbidos, psicodélico sismo Voces de brujas de con ni existencia Calle Solitaria, donde el viento chilla Perdida en recuerdos, un cuento sin orilla Marionetas rotas, la vida me humilla Oscura melodía, en mi piel cosquillas Calle Solitaria, donde el viento chilla Perdida en recuerdos, un cuento sin orilla Marionetas rotas, la vida me humilla Oscura melodía, en mi piel cosquillas Perdida en recuerdos, un cuento sin orilla